Y ahora vamos a proceder a empapelar nuestras tazas para poderlas sublimar y aprovechemos para comentar un detalle respecto al empapelado de las tazas y de como muchos acostumbran o tienen esta técnica para empapelar que es pues digamos colocarlo y ir cortando lo que es cinta, colocándola digamos de esta manera, eso es lo que acostumbran a hacer y posteriormente fijan en esta parte realizando lo que es la famosa H, cierto, como podrán ver bueno pues todo esto nos llevó cierto tiempo y pues tiene su grado de dificultad porque hay que estar presionando mucho el papel para evitar que se le creen bolsas que puedan afectar la sublimación y bueno pues en ocasiones no somos tan hábiles para dejarlo al ras de nuestra taza. Así es que ahora voy a aprovechar para compartir con ustedes el método que yo utilizo para empapelar mis tazas. Primeramente lo que hago es recortar una cinta y colocarla en la orilla del papel centrado de esta manera y después en la parte posterior. con esto ya tengo encintado mi papel. Ahora voy a colocar la taza y voy a aprovechar la base que conforma la base de la taza con la superficie para ahí enrazar mi papel de tal manera que pues no me vaya a quedar movido sino que lo bajo y corro el papel presionándolo para evitar que me vaya a quedar alguna bolsa. Jalo y empiezo a pegar. Lo mismo hago de este lado y con esto es más que suficiente. Así es que ya con esto vemos que ya está arrasada el diseño y ya podemos proceder a sublimar. Usajes eliminaremos. Unos. A世界.